Porque ha sido una mierda, lo fue conmigo, lo fue con Cintia. Si no vas a hablar del tema, no hablas, no juegas. De todo, porque eres la más fuerte de todos. Confía, confía. Déjenme en paz, sigue tu proceso, deja de estar alardeando y de estar haciéndolo público. New York a Marcos finalmente dio a conocer lo que algunos veían venir, su ruptura con Juan Vidal en un reciente encuentro con medios de comunicación. La conocida actriz y cantante confirmó la separación y hasta llamó a Juan, un narcisista y hueco. En redes sociales ha reiterado lo que ahora piensa de él, e incluso ya bloqueó su contacto y su número telefónico. Recordemos que el romance entre ellos dos comenzó cuando participaron en el reality de Telemundo, La Casa de los Famosos, en su temporada número 2. Mismo me dijo, perdóname mi amor, reconozco que soy una mierda para las relaciones. Cuando la relación se formalizó, los medios de comunicación rápidamente buscaron a la actriz Cintia Clipo, quien había sido pareja de Juan. La mexicana aseguró que ellos terminaron, porque al parecer él tenía contratiempos de ira, además de que le había prestado un dinero que nunca le pagó. Y vaya que entre ellos se desató el escándalo. Conoció un hombre hermosísimo por fuera, pero hueco por dentro. Luego de cinco meses juntos, la cubana anunció el fin de su relación, fiel a su polémico estilo. La entrevista fue transmitida por el programa Sale el Sol, donde sus presentadores comentaron que era algo que ya se veía venir. A mí no me molestan, sí. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad. De igual manera, la cubana comentó cuál fue una de las principales razones de que ellos terminaran, asegurando lo siguiente. Pero prefiero quitarme lo de arriba porque es una cosa muy tóxica. Por su parte, a través de su cuenta oficial de Instagram, ella compartió una publicación musicalizada con un fragmento del tema monotonía de la cantante Shakira. Newarka acompañó la publicación con la siguiente descripción. Gracias Shakira, tú sí me entiendes. Él me mató yo, mi c***o. Lo que dijo Newarka Marcos acerca de Juan coincide bastante con la versión de Cintia Clipo, ex del actor. Y es que en julio pasado, esto fue lo que dijo la mexicana a la prensa refiriéndose a Juan. Es una persona que siempre está de mal humor todos los días, que basa toda su experiencia de vida en cuántos músculos tengo, y que para él, las mujeres, somos una manera de acomodarse tanto económica como públicamente. Sin embargo, en aquel momento, Newarka, por supuesto, apoyó a su entonces novio y llamó, ardida, a la primera actriz. El teléfono y entonces él me agrede y que le quito la comida, el pan de la boca a su hija. No obstante, en esta reciente publicación de Instagram, la cubana señaló algo similar a lo que en ese momento dijo Cintia. Se trata de una serie de fotos de la expareja, con un audio de fondo que habla sobre los tipos de personas que arruinan la vida. Porque no mantiene a su hija, eso es mentira. Entonces, y que le quito el pan de la boca, y que soy un... Ahí se pueden escuchar diferentes frases como El convenido solo te ama tanto como pueda usarte. El quejón te robará la paz quejándose de las mismas cosas, que no están dispuestos a cambiar. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.